¿Qué es el camino estrecho? Este camino representa la vida de fe y obediencia a Dios, donde se toman decisiones difíciles y se renuncian a los deseos egoístas. El camino estrecho. Un sendero de vida y redención. En la Biblia, encontramos una metáfora poderosa y reveladora conocida como el camino estrecho. Este concepto, presentado por Jesús mismo, nos invita a reflexionar sobre la vida de fe y obediencia que conduce a la salvación y la comunión eterna con Dios. A través de estos cinco puntos podemos comprender el significado y la importancia de seguir el camino estrecho en nuestra búsqueda de la vida eterna. Número 1. El camino estrecho. Un llamado a la decisión. En Mateo 7.13 y 14, Jesús nos habla sobre el camino estrecho. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas palabras nos instan a tomar una decisión trascendental en nuestras vidas, elegir entre el camino fácil y cómodo que conduce a la perdición, o el camino estrecho y desafiante que nos lleva a la vida eterna. Número 2. El origen y propósito del camino estrecho. El camino estrecho tiene su origen en el corazón mismo de Dios. Desde la caída de la humanidad en el pecado, Dios ha estado trabajando para restaurar nuestra relación con Él. A través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, Dios nos ofrece una senda de salvación y reconciliación. El propósito del camino estrecho es llevarnos a una comunión íntima con Dios, donde experimentemos su amor, gracia y plenitud. Número 3. Las características del camino estrecho. El camino estrecho se caracteriza por su exigencia y desafío. Implica renunciar a los deseos egoístas y seguir a Jesús en obediencia y fe. Es un camino que nos confronta con nuestras propias limitaciones y pecados, y nos llama al arrepentimiento y a la transformación interior. Además, el camino estrecho, nos desafía a amar y servir a nuestro prójimo, viviendo en humildad y generosidad. Número 4. La importancia de perseverar en el camino estrecho. La perseverancia es esencial para aquellos que desean seguir el camino estrecho. Encontraremos dificultades, pruebas y tentaciones en el camino, pero debemos perseverar en nuestra fe y compromiso con Dios. Jesús nos anima a perseverar hasta el final, asegurándonos que aquellos que lo hagan recibirán la recompensa de la vida eterna. Número 5. El destino final del camino estrecho. El camino estrecho nos conduce a la vida eterna y a la presencia gloriosa de Dios. A través de la fe en Jesucristo y el seguimiento de sus enseñanzas, podemos tener la certeza de que seremos recibidos en el reino celestial. En Apocalipsis 21 a 27 se nos revela que sólo aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida tendrán acceso a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, donde Dios mora eternamente. Este será nuestro destino final en el camino estrecho, una morada eterna en la presencia de Dios, rodeados de su amor, paz y gozo. Conclusión. El camino estrecho es un llamado desafiante pero gratificante que Dios nos hace a través de su palabra. Es el camino de la fe, la obediencia y el amor que nos lleva a una relación íntima con Dios y a la vida eterna. A medida que transitamos por este camino, enfrentaremos pruebas y desafíos, pero podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros y nos fortalecerá para perseverar. Siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos anunciar a nuestras propias voluntades y seguir el camino que Él trazó para nosotros. El camino estrecho requiere compromiso, humildad y entrega, pero su recompensa es inmensa, la vida eterna en la presencia de nuestro Creador. Que cada uno de nosotros seamos valientes y decididos en nuestra elección de seguir el camino estrecho, confiando en la gracia de Dios y su capacidad para guiarnos y fortalecernos. Que nuestras vidas sean testimonios vivos de aquellos que han abrazado este camino y han encontrado la verdadera vida en Cristo. Terminemos con una oración a Dios. Amado Dios, en este momento, nos acercamos a Ti con humildad y gratitud en nuestros corazones. Te damos gracias por revelarnos el camino estrecho, una senda que conduce a la vida eterna y a una comunión íntima contigo. Reconocemos que este camino no siempre es fácil, pero confiamos en Tu gracia y fortaleza para seguirlo. Señor, te pedimos que nos des discernimiento y sabiduría para tomar decisiones acertadas en nuestra vida diaria. Ayúdanos a renunciar a nuestras propias voluntades y a seguir Tus mandamientos y enseñanzas con humildad y obediencia. Permítenos caminar en amor y servicio hacia nuestros semejantes, mostrando el amor que nos has mostrado a nosotros. Padre, sabemos que en este camino encontraremos desafíos y pruebas, pero te pedimos que nos fortalezcas en nuestra fe y nos des la perseverancia para seguir adelante. Que nunca perdamos de vista nuestro destino final, la vida eterna en Tu presencia. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Te pedimos, Dios misericordioso, que nos guíes cada día en este camino estrecho. Que Tu Espíritu Santo nos acompañe y nos ilumine en cada paso que damos. Permítenos experimentar Tu amor y Tu paz en medio de las dificultades y confiar en Tu fidelidad en todo momento. En Tu nombre, Jesús, elevamos esta oración, confiando en que escuchas nuestras peticiones. Gracias, Señor, por Tu amor incondicional y por mostrarnos el camino hacia la vida eterna. Amén.